¿Sabías que en las profundidades del océano habita una criatura legendaria capaz de predecir desastres naturales? El pez remo ha sido considerado un mal presagio en varias culturas a lo largo de la historia, especialmente en Japón, donde se cree que su avistamiento es un signo de desastres inminentes, como terremotos y tsunamis. Aunque no está claro por qué se le atribuye esta capacidad de predicción, algunas leyendas sugieren una relación entre la aparición del pez remo y eventos catastróficos. Este temor se ha arraigado en la cultura japonesa, especialmente después de eventos sísmicos importantes que coincidieron con avistamientos de esta criatura marina. ¿Será solo un mito o hay algo más detrás de la leyenda? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo con tus amigos.